Estamos regresando de nuestra pausa y como podrán apreciar estamos llenos de alegría porque dentro de las instalaciones de Spring PC se está llevando un ambiente totalmente navideño luces, nieve, Santa Claus y no se pueden perder el evento de El Laberinto si usted requiere más información puede dirigirse a la página www.springpc.org no se lo pierdan, tráiganse a sus niños que va a ser un ambiente espectacular donde podrán ver y disfrutar de este gran evento y como ya les habíamos mencionado les vamos a dar más información acerca del tema de las posadas navideñas cuál es el origen, qué significa y en dónde iniciaron bueno pues a continuación les tenemos este tema Las posadas, una gran celebración desde hace más de 400 años cuatro siglos han transcurrido desde que por primera vez se realizó en México la primera posada tradición bastante arraigada y cuyo impacto negativo del fenómeno socio económico es imperceptible esta costumbre se inició en el centro del país y de manera paulatina fue adoptada por las demás entidades mexicanas tal es el caso como Yucatán que la adoptó casi de manera inmediata y hoy se trata de una sólida tradición las posadas se desarrollan principalmente en las colonias populares bajo la coordinación de un sacerdote o bien se designa a un vecino un año antes de la celebración las posadas se celebran desde hace 400 años justo nueve días antes de la navidad del 16 al 24 de diciembre tiempo durante el cual se representa simbólicamente el peregrinar de José y María a su salida de Nazaret culminando en la noche buena y con el nacimiento del niño Jesús se trata de nueve días de procesión rezos, picanto y al final la llegada del salvador de los hombres de tal manera este domingo 24 se caracteriza con las piñatas, el ponche, la fruta pero sobre todo la emoción, alegría y amistad que se respira durante este tiempo para muchas personas las posadas reúnen el espíritu religioso y de los participantes al recordar los nueve días del peregrinaje de José y de María dichas fiestas del fin de año tienen su origen más allá de la época colonial cuando los indígenas festejaban durante el invierno el avanzamiento del dios de la guerra para los aztecas los curas aprovechan esta celebración correspondiente en el calendario juliano al atzo que va del 7 al 26 de diciembre que coincidía con la práctica europea de celebrar la navidad en un esfuerzo de envagilación los religiosos angustinos sustituyen la imagen del dios de los aztecas en este esfuerzo los religiosos angustinos sustituyen la imagen del dios de la guerra de los aztecas por la de José y de María y mantuvieron la celebración durante la misma época con características diferentes y siguiendo la tradición cristiana cabe destacar que en sus inicios estos festejos no fueron como los que conocemos ahora primeramente se les llamó fiestas de aguinaldo y coincidían con la proclamación de la misa intercalada por los paisajes y las escenas alusivas a la navidad de tal manera se daban pequeños regalos a los indígenas que participaban además se incluían piñatas, luces de bengala, cohetes y otros cantos populares uno de los lugares donde se establecieron los angustinos fue el pequeño pueblo de San Agustín a Colman citando a unos 400 kilómetros al sureste de la Ciudad de México en el camino de Teotihuacán en este lugar se originó la práctica de las posadas cuando en 1587 Fray Diego de Soría optó del Papa VI una bula que autorizaba la celebración de una Nueva España de las misas llamadas de aguinaldo que se realizaban en los atrios de una iglesia como atractivo se le agradecía la celebración a luces de bengala poetes, piñatas, cantos populares y ejecutaban diferentes festejos entre ellos la navidad ahora vamos a festejar felizmente nuestras posadas y no perdamos nuestros costumes navideños esperamos que les haya gustado esta información y esta historia que realmente nos orgullece por ser latinos bueno pues vamos a nuestra siguiente pausa pero al regresar tenemos a todo deporte con Álvaro Puentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!